sacar un punto o la serie el día de hoy y más que nada la verdad que Isurus estamos enojados por el rendimiento de hoy así que no queremos quitar con CISCARME si hemos tenido mejora sobre todo de como empezamos hasta el día de hoy pero los demás equipos también mejoran es lógico entonces al final es como un choque de estilos un choque de momentos y en una liga como la que estamos que solo son seis equipos el talento por ahí se repartió en menos equipos en relación a otros torneos la verdad que no destacaría nada la verdad creo que la botan de retorno es muy buena creo que es una de las peorcitas entonces creo que ella va a tener mucha ventaja conmigo y Gaby y nada y creo que esa es el juego sabemos que va a ser un juego bien difícil bien complicado a estral dos times que yo treinei para mí fue uno de los más difíciles entonces espero que sea un juego difícil más vamos a dar nuestro mejor para elevar 2-0 también Fue un jugador bastante agresivos pero a veces pecan de eso o más que nada el equipo no te va a creer porque creo que es el que dirige al equipo es muy impresionante bueno espero un juego mucho más ordenado tipo no vamos a estar tomando tantas peleas sin sentido y vamos a jugar como un equipo